Es hora del final del juego En el siguiente capítulo de Recomendados le vamos a hablar de este Batman Endgame En esta historia de Batman podemos ver como el señor de la noche se tiene que enfrentar nuevamente a su más clásico enemigo El Joker Como viene siendo la tónica en las historias escritas por Scott Snyder para Batman El Joker es un enemigo de los más peligrosos que tiene la nueva continuidad Hablamos de los nuevos 52 Y esta historia lo deja bastante en claro En esta oportunidad después de casi un año de estar desaparecido El Joker regresa a Ciudad Gótica para concretar su venganza La cual consiste básicamente en matar a Batman Pero eso no es lo único que tiene el Joker bajo la manga También tiene una fórmula que le ha permitido ser mucho más letal de lo que era antes Y sobre todo conoce el máximo secreto del señor de la noche Conoce al hombre debajo de la máscara de Batman Con estos antecedentes el Joker empieza a atacar por todos los flancos a Batman Desde su vida super heroica hasta su vida personal Batman viéndose casi superado tiene que extremar sus recursos Y no solamente tiene que acudir a sus aliados Sino que también tiene que ir donde sus más grandes enemigos Para pedir la ayuda para poder vencer al Joker Pero poco a poco se van revelando algunos misterios acerca del Joker El cual en esta oportunidad viene a ser a que el Joker vendría desde mucho tiempo atrás Sería un ser casi inmortal el cual está en constantemente conflicto con el murciélago a lo largo de la historia Batman se niega a creer esta posibilidad y empieza a investigar por todos lados Para averiguar si efectivamente el Joker es un ser prácticamente inmortal Y que está en Ciudad Gótica solamente para causar caos en ella Batman como buen detective va descifrando las cifras Y aún así no cree lo que va encontrando Ya que todo apunta a que efectivamente el Joker sería un ser casi inmortal y casi divino El cual está solamente para causar caos y destrucción en Ciudad Gótica Y que constantemente tiene que entablar una lucha con un murciélago Que en este caso y en la actualidad sería Batman Casi desesperado y en el último ataque Batman enfrenta cara a cara al Joker Y se van revelando distintas verdades acerca del pasado del Joker Pero Batman finalmente descubre el secreto detrás de la supuesta leyenda del Joker inmortal Pero ante eso también ambos admiten que son distintas caras de la misma moneda Y que hagan lo que hagan siempre van a estar destinados a pelear el uno contra el otro En resumidas cuentas Batman Endgame es un excelente cómics Y que marca un antes y un después en la historia de Batman contra el Joker Esto es básicamente porque reconocen que ambos son distintas caras de la misma moneda Y que por mucho que intenten destruirse están destinados a estar juntos En el sentido de que siempre van a tener que combatir el uno contra el otro Scott Snyder, escritor regular de la serie de Batman Nos entrega una entretenida historia dentro de las páginas del ya mencionado cómics de Batman Y dibujado por Greg Capullo En esta historia podemos ver como Batman está casi superado por su máximo rival Y es ahí como dijimos que tienen que extremar recursos y hacer todo lo posible para poder vencerlos Las grandes sagas que tienen al Joker como protagonista Introducen prácticamente a todos los cómics relacionados con Batman en ella para relatarla Pero en esta oportunidad Endgame podemos entenderla perfectamente dentro de las páginas de los cómics de Batman Y sin la necesidad de leer otros títulos relacionados con el Señor de la Noche En resumidas cuentas es una entretenida historia La cual marca un antes y un después en la vida del hombre murciélago Y también de la relación entre Batman y el Joker A continuación les voy a hablar de los cómics que tengo en mis manos Estos cómics fueron publicados por la editorial DC Comics México Y están en un perfecto español Además estos cómics traen, aparte de la historia O mejor dicho de los cómics de Batman También traen consigo los cómics de Detective Comics Que se publicaron al unísono que se estaba escribiendo dicha historia Lo bueno de estos cómics es que están en su formato original O sea, si tú adquieres uno de estos cómics te vas a encontrar con un cómic Que estaba prácticamente en el mismo formato en que se vendió en Estados Unidos Además estos cómics al ser publicaciones mensuales Tienen un costo bastante económico Lo cual es asequible para cualquier fanático del Señor de la Noche Y de los cómics en general En total esta historia abarcó 6 números Que en DC Comics México lo publicó entre el número 36 y el número 40 Y estos cómics fueron publicados hace muy poco Así que lo puedes encontrar en tu comiquería favorita Si te gustó este capítulo de Recomendados Dale un like, comparte con tus amigos Para que la comunidad de de todo un poco en cómic crezca Además si ya leíste esta historia Deja tus comentarios para saber qué te pareció Por mi parte me despido Soy Copé y nos encontramos en un nuevo capítulo de Recomendados 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 Gracias.